Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a grabar, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. La cámara ha aburrido su proceso de educación. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Va de la mano con lo que estábamos viendo en la clase pasada, por atender y atender los temas de derecho internacional. De derecho internacional, pues lo que es la federación nos respalda a través de nuestro derecho constitucional. Recordemos que la parte de arriba de nuestra máxima ley, pues es justamente la constitución. Aquí ya, aquí el documento, aquí el libro, que nos obliga de alguna manera a regirnos bajo sus reglas. Y el día de hoy vamos a ver unos puntos importantes en cuanto a estricto derecho. Vamos a ver que la constitución es un complejo normativo de naturaleza suprema fundamental, que es justamente esto que estamos mencionando, que está por arriba de cualquier ley. ¿Ok? Es un conjunto de normas sistemáticas. Y junto con ellas, con el propósito de organizar un estado, regular el uso del poder y de los poderes, garantizar el respeto a las libertades y permitir ejercicios de derechos. Son de jerarquía superior, permanentes, escritas, generales, irreformables. Estas características en la actualidad podrían ser aplicables en el caso del Estado mexicano. Esto es, bueno, pues cada norma, cada artículo, cada garantía de la constitución política establece y fundamenta lo que es el resto de nuestro derecho. Podría decirse de alguna manera que el derecho constitucional o la constitución política es el fundamento de todo lo que nos rige. Hace algún tiempo les preguntaba a algunos alumnos, referente a cada sistema de nuestro día a día, ¿dónde se encuentra el plasmado en la constitución? Por ejemplo, ¿quién nos da permiso, quién nos respalda, poder tomar las decisiones del número de hijos que vas a tener? No es lo mismo aquí en México que en otros países. Aquí tenemos un respaldo de un derecho constitucional, es decir, es un derecho por encima de cualquier ley, en el artículo cuarto constitucional, que nos da esa facultad a nosotros de tomar esas decisiones, de poder decidir cómo es que se va a hacer, cuántas personas van a, deciden tener uno o varios hijos, o deciden no tenerlos y no es obligatorio ni una ni otra situación. Asimismo, otro ejemplo podría ser el artículo tercero de la educación. Es un artículo de garantía, donde nos permite y nos da la libertad de poder estudiar en nivel básico y en nivel hasta medida superior. Es decir, la ignorancia por falta de cultura educacional no debería de ser un tema en México. Por el contrario, debería de ser un tema en el que no haya ignorancia, porque está regulado por la Constitución y junto con este, bueno, trae muchas vertientes, muchos derechos a los estudiantes, a los padres, a los profesores. De ahí, pues, se va a derramar toda una ley. El artículo tercero es el fundamento de muchas leyes de educación, educación básica, educación media superior y también de educación superior, aunque esta ya no es de manera obligatoria y ya no es de manera obligatoriamente gratuita. También es decir que está regulada por nuestro artículo, aquella facultad que tenemos de estudiar en un ambiente agradable, sano, un ambiente gratuito, un ambiente laico donde no se nos obligue al establecimiento de alguna religión o poder o tener la obligación de llevar a cabo alguna religión o profesarla. De manera también autónoma en cuanto a un ejercicio político, no necesitamos fomentar o llevar a cabo algún sistema electoral para poder nosotros tener acá de manera gratuita nuestra educación. Nuestros hijos o los niños son y tienen el derecho de ser educados de manera gratuita en diversas instituciones públicas que el gobierno así mismo tiene la obligación de proveer. Si nosotros pudiéramos estudiar algún otro tipo de artículo, como podría ser el artículo primero constitucional, que en él se regula la libertad con la que transitamos, ustedes han visto, por ejemplo, en las carreteras, cómo se coacta de alguna manera el derecho al libre tránsito. Sí, nuestro artículo primero dice que somos libres de tránsito en toda la República Mexicana, tanto personas extranjeras como personas nacionales mexicanas. Entonces, ¿por qué se toma la decisión de coactar ese derecho? Y han visto también que lo que hacen es... Y entonces, pues, de esa forma nosotros os refiero que lo que hacen, os he hecho últimamente es que las personas pasan y quitan y levantan las vallas de las... ¿Dónde están las casetas? ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque nuestro libre tránsito es constitucional y ellos están impidiendo el paso. Obviamente la concesionaria, pues, tiene su derecho, tiene sus derechos, porque pagó la concesión, pagó el dinero, etcétera, etcétera. De esa forma, bueno, pues, es importante también mencionar que nuestra jerarquía es permanente, no va a cambiar su permanencia, es escrita, es general, es decir, aplica para toda la República Mexicana y es reformable. Ustedes han visto que se quita, se pone, se roban sus medidas conforme a las circunstancias de derecho. Pero no por ello, es... deja de perder su supremacía. Hemos dividido la constitución en diversas partes. La parte de la de derechos humanos, algunos utilizan la tecnología teológica en la denominación o la denominan dogmática. Bueno, anteriormente así se denominaba, era del artículo primero del 29. A lo largo de la historia, pues, ha tenido diferentes modificaciones, como el tema de que cambia de ser garantías individuales a llamarse derechos humanos. La parte orgánica, relativa a la estructura, el funcionamiento y las facultades de los poderes centrales y locales. Aquí recordemos cuáles son los poderes centrales y locales. Bueno, los tres poderes de la Unión, la división de nuestros poderes, poder ejecutivo, que se encarga de regular todos los ámbitos judiciales, desde el nivel de jueces del distrito, Suprema Corte de Justicia y todo lo demás. Salas, juzgados de primera y segunda instancia, juzgados locales, juzgados de cuantía menor, y entre ellos, pues, han ido saliendo algunos otros temas, ¿no? Como incluso, por ejemplo, las salas de mediación, cuando hubo ese tema, las preceptorías juveniles, que es el último, o el primero, llámalo de alguna manera, de los ámbitos para los jóvenes, ¿no? Hasta donde, digamos así, de manera preventiva. La división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, bueno, pues, que consta de, o la cabeza de nuestro, de nuestro poder ejecutivo es, este, el presidente de la República, que nos representa, y aquí es, a dónde voy, que nos representa a nivel internacional, a nivel internacional es quien nos respalda, de, de lo que se está haciendo. Y es quien, es quien da la cara de, este, ante las otras instituciones. Ok, en esas instituciones, bueno, pues, lo que hace es, eh, respaldarnos, y darnos, y darnos la facultad de poder trabajar. Y también nos, eh, permite el uso de la fuerza de la protección de derechos humanos y la protección de garantías o la, lo que es la parte diplomática y la parte de estatutos locales y centrales. Y también, como algunos autores lo manifiestan, la parte programática, que también dice, entonces, en un tema para unos, no para otros, que es lo que la define, define la naturaleza y sus características del Estado mexicano. Y, bueno, esos son los artículos del 39 al 41. Ok. Después, aquí volvemos a atacar el tema de la supremacía constitucional. Este es un tema que, bueno, es, eh, completamente importante. Y volvemos a hablar aquí un poquito de, eh, lo que es la, la historia. Ok. La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico. Existe una jerarquía normativa indispensable y el fundamento de validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional. La constitucional es la norma fundamental, es la ley suprema, la que señala las atribuciones y los límites de la federación y a los estados. Es la ley cúspide, de todo orden jurídico, la que confirme las normas primarias que deben regir para todo centro de un país, sean gobernantes o gobernados, la que integra el conjunto de normas según las cuales se van a crear y según las cuales se van a vivir, se van a regir todas las demás disposiciones. Su carácter constituyente determina la validez en la aplicación de las normas constitucionales y al hacerlo sienta las bases para lograr su propia validez normativa. Así, la supremacía constitucional representa la unidad del sistema jurídico. La validez de la norma se encuentra que fue creada de acuerdo con el proceso determinado en otra de escala superior y esta por su parte fue creada por otra jerárquicamente más alta hasta llegar a la disposición básica. La norma que es el soporte y la razón última de validez de todo orden jurídico. El principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica. La norma que no esté de acuerdo con la constitución es inexistente. Los órganos gobernados solo pueden actuar dentro del ámbito de las constituciones que las constituciones señalan. Ninguna ley o acta de autoridad del ámbito que la constitución fundamentales consagrados en ella. El texto original del artículo 133 tiene su antecedente inmediato en el artículo 126 de la Constitución de 1857 que a su vez se inspiró en el artículo 6 inciso 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el proyecto que Carranza envió al constituyente de Querétaro omitió este precepto para la segunda comisión de la Constitución lo presentó en el Congreso Constituyente en la 524 Asociación Ordinaria celebrada el 25 de enero de 1917. Fue aprobado por unanimidad el texto en el artículo 132. Pero si en el sistema constitucional mexicano no existe su formación del derecho federal sobre el local es del norteamericano derecho federal privación en efecto de interpretación hermenéutica de nuestra propia ley fundamental se desprende que en México no existe la facultad concurrente la ley de la ley ordinaria no prueba solo la local entre ellas no existe una relación de jerarquía se trata tan solo de un problema de competencia. Generalidad de la Constitución de la Constitución de la Constitución La Constitución Crítica de los Estados Unidos Mexicanos fue la única ley suprema en toda la nación. Una interpretación gramatical del actual primer párrafo del artículo 53 de nuestro campo fundamental parece contradecir la supremacía única de la Constitución con el propósito de otorgar el carácter de la supremacía no solo de la Constitución, sino que vienen las leyes dadas por el Congreso Federal que manden de ella y a los retornos internacionales que celebra el presidente de la República con la aprobación. En este punto no existe ninguna duda, el único poder soberano es el constituyente y su obra que es el de la Constitución tiene que ser la única norma suprema, la Constitución de normas, las demás leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido. Sin duda, en la redacción actual el precepto existe incongruencia y bueno, aquí también vamos a ver lo que es la generalidad de la Constitución. La Constitución rige para todos y para todo dentro del territorio, nadie ni nada queda al margen de su función normativa. En general, cada cosa diversa sucede con las constituciones particulares de los estados. Estas son los rigen dentro de la entidad que las ha emitido, son almacenes limitados a sus respectivos ámbitos territoriales. Gracias. 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 Entonces vamos a ver que el derecho constitucional es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente, reguladora de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. Para Kelsen, la constitución en sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, conjunto de normas jurídicas en sentido formal. Es cierto que es un documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la consecuencia de prescripciones especiales, cuyo objeto dificulta la modificación de las normas. Para Kelsen, la palabra constitución es multivocal. La constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida. La constitución no es un ser ni debe ser, sino un ser es un saber ser. Contempla la constitución desde dos ángulos, constitucional material, que es aquella que contiene una serie de derechos que el hombre puede oponer al Estado y la organización, atribuciones y competencia de éste. La constitución formal, que son las normas que están en el folleto y solo se modifican a través de un órgano y un procedimiento especial. Y la clasificación de las características de las constituciones en principios constitucionales son la legitimidad, la fundamentalidad, la supremacía, la rigidez y la inviolabilidad. Respecto al principio de supremacía, según el artículo 133, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebre por el presidente de la República con la aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión, los jueces de cada estado se arreglarán, a dicha constitución, leyes y tratados. A pesar de las disposiciones en control que pueda haber en la constitución o en las leyes de los estados. El principio de residencia, según el artículo 135, la presente constitución puede ser adicionada o reformada, pero que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que estén según aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el conjunto de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o las reformas. El principio de inviolabilidad. Esta constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier transtorno no público sea imputable, es que un gobierno controle los principios que ella se adiciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que su virtud se hubieran expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno manado de la rebelión con los que hubieran cooperado en ella. Su estructura de la Constitución, la estructura de la Constitución se sustenta en los principios fundamentales. La libertad del Estado para restringirla es limitada en principio. Dos, como complemento del anterior principio, es preciso que el poder del Estado se circunscriba y se encierre en un sistema de competencias. Y el primer principio obliga a enumerar de la Constitución ciertos derechos del individuo, llamados derechos fundamentales, que expresan y completan, se suplen a la invasión del Estado. La parte de la Constitución que trata de derechos fundamentales del hombre. Recibe el nombre de parte dogmática. El segundo principio implica que para realizar el desiderazgo de la libertad no basta con limitar la excedida del poder del Estado. Es una Constitución escrita en lenguaje jurídico. Siempre se utiliza el término Constitución y se alude a un conjunto de normas contenidas. En un texto escrito en español, elaborado y promulgado en 1917, con el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que con múltiples reformas amusella en vigor. En este texto al que se refiere esta obra y este conjunto de normas es el objeto de estudio. Es reformable todas las constituciones que han estado en vigor han previsto la posibilidad de ser reformadas. No ha habido un caso de Constitución inmodificable en términos absolutos. La de 1824 previo sus reformas en forma temporal. No pudo verse que son iniciativas en este sentido durante seis años. held Stories. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias. 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 Es una permanencia, es característico del ley que sea permanente, que rige para la eternidad. Gracias. 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 Bueno, chicos. Gracias.